14. Lily Rose Tenía que hablar con Johanna. Aunque sentía la necesidad de hacerlo lo antes posible, sabía que lo inteligente era encontrar el momento adecuado. Mientras tanto, Pablo y yo no nos dejábamos de ver, no después de lo que aquel primer beso me hizo sentir. De pronto mi mundo comenzó a girar a su alrededor, y la vida se volvió mucho más sencilla. Sabes que encontraste algo increíblemente especial cuando hasta los más pequeños detalles de tu vida empiezan a cambiar. Te levantas de mejor humor y con unas ganas incontenibles de iniciar el día. Son rismas de la cuenta y parece que vas flotando medio centímetro del suelo. Sophie, por supuesto, fue la primera a notarlo y cuestionarme al respecto. Tuvo que esperarse para conocer los detalles hasta el primer descanso, cuando fuimos a la cafetería. Apenas estaba por comenzar a contarle cuando llegó Pablo y se sentó con nosotras. ¿De qué hablan? A las dos se nos escapó una ligera carcajada. De pronto se volvió normal tenerlo a mi lado, como si toda la vida hubiese estado allí y lo extraño fuera que no estuviera. Pablo me tomó de la mano y me dio un apretón. Sophie se dio cuenta inmediatamente, aun cuando Pablo lo hizo por debajo de la mesa. «¿Algo que me quieran contar?» Sophie sonrió. «Oigan, pero no entiendo. ¿Qué no se supone que esto causaba problemas para Lily en la fundación? Por eso tenemos que mantenerlo en secreto. Al menos hasta que yo hable con Joanna y aclare las cosas», le dije. «Ya entiendo. Pues felicidades a los dos. Bastante se tardaron en darse cuenta de lo obvio». «¿Lo obvio? Desde que los vi juntos por primera vez, cuando fue la fiesta de inicio del curso, ya se veía que estaban hechos el uno para el otro». Pablo sonrió. «Lo mismo se puede decir de ti y Jesse». «Tal vez, pero no hay que apresurar las cosas». Los tres reímos. Pablo y yo pasamos toda esa tarde juntos. Aquella noche había partido en el estadio de fútbol y me invitó a verlo desde un palco. Jamás había sido fanática del deporte, pero vivirlo de esa manera despertó en mí un gusto que no creí que algún día podría adquirir. Cuando terminó, fuimos con sus amigos a cenar a un restaurante de tapas. A media cuadra de ahí, nunca había probado algo tan delicioso. Después de eso, terminamos en su casa, en una de las áreas de juegos que tenía una pista de boliche. Lo había jugado un par de veces, en alguna ocasión que llevamos a los niños de la casa hogar a que se divirtieran un poco. Él ganó la primera ronda y yo la segunda, dejando la mesa puesta para el desempate. No fue hasta el día siguiente, en la tarde, cuando le pedí a Joanna un tiempo para hablar con ella. Me recibió con una cara de pocos amigos, y entonces supe que algo malo había sucedido. Creí que fui muy clara cuando hablamos la última vez. Me dijo. Yo sentí que se me bajaba la presión. ¿Qué parte de que tenías que ser discreta en tu vida personal no entendiste? Precisamente de eso quería hablar contigo. Pues la que tiene que hablar soy yo, y no te va a gustar lo que tengo que decirte. Lo siento, Lily, pero voy a tener que despedirte. ¿Cómo? Joanna sacó su teléfono y me lo alcanzó. No hay nada que pueda hacer. Esto lo provocaste tú misma. Tomé el aparato y miré la pantalla que exhibía una fotografía. No es la única. Puedes adelantar para ver más. En las imágenes aparecía yo con Pablo el día que fuimos al estadio. En algunas estábamos muy cerca, en otras parecía incluso que él me decía algo al oído o me daba un beso en la mejilla. Todo lo que tenías que hacer era guardar distancia. ¿De dónde sacaste esto? Experimenté un burbujeo en la boca del estómago y un repentino dolor de cabeza. Me sentí vulnerable, como si el mundo conspirara en mi contra. No importa de dónde lo saqué. Lo que importa es lo que se ve en esas fotos. No entiendo, Lily Rose. ¿Por qué? Traté de guardar la compostura antes de responder. Sentí que me temblaban ligeramente las manos. Porque no he hecho nada malo. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que yo haga en mi vida privada es eso. Privado. No tiene por qué afectar en mi trabajo. Te equivocas, Lily Rose. Y eso ya lo habíamos hablado. En este y en todos los trabajos, se requiere seguir las reglas. Quizá tú no veas las implicaciones que esto conlleva, pero la persona que mandó estas fotos, sí. ¿Quién es esa persona a la que le interesa tanto lo que yo hago en mi tiempo libre? Grité. Fue un acto de desesperación. De ninguna manera con la intención de ofender a Joanna. Ella bajó la mirada. Lo siento mucho, Lily. Pero no puedo hacer nada. Voy a tener que pedirte que dejes libre tu oficina. Me di la media vuelta y salí de su despacho lo más rápido que pude para evitar que la situación pasara a mayores. Me sentía impotente. No por el hecho de que me acababa de despedir, sino por no saber quién o por qué me estaba haciendo esto. Es horrible sentir que invaden tu intimidad. Yo creo que no hay cosa peor que eso. Dejé mi oficina tal y como estaba. En ese momento no estaba de humor para recoger nada. Inmediatamente le escribí a Pablo, y le pedí vernos en algún lugar. No entiendo. Me dijo cuando me alcanzó en el café a unas cuadras del colegio. No estábamos haciendo algo prohibido. ¿En qué le afecta a la fundación que tú y yo estemos en una relación? Yohana dice que se prestan malas interpretaciones, que podría llegar a parecer que salgo con los benefactores para conseguir dinero. O sea, sí, como prostituta. Yo no iba a decir eso. No hace falta. Al parecer eso es lo que piensan. Eso es lo más tonto que he escuchado en mucho tiempo. Lo mismo digo, pero la persona que tomó las fotos parece que sí lo piensa de ese modo. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Ese trabajo es mi vida. Y lo digo literalmente, Pablo. Con él me pago mis estudios y mis compras personales. Todos mis gastos salen de ahí. Sin ese ingreso tendría que abandonar el colegio y buscarme otro trabajo de tiempo completo. Yo no tengo a nadie en quien apoyarme económicamente. ¿Me tienes a mí? Jamás de los jamases aceptaría dinero de ti. Eso lo sabes muy bien. Puedo ofrecerte un trabajo en el corporativo. ¿Y qué trabajo crees que pueda realizar? Si no he acabado ni el colegio. El trabajo en la fundación es algo especial, algo que comencé desde hace tiempo y he ido creciendo con él hasta tener el puesto que he perdido. Sería imposible encontrar algo igual. Pablo me abrazó y yo me dejé envolver por sus brazos. En ese momento sentí que no había otro lugar en el mundo que pudiera brindarme más tranquilidad. No te estreses antes de tiempo, Lily. Déjame tratar de averiguar qué está sucediendo. Estoy seguro de que si hablo con Johanna puedo hacerla entrar en razón. Tú no has hecho nada malo. No tienes por qué sentirte culpable. Las palabras de Pablo hicieron que, al menos durante unos minutos, mis problemas no parecieran tan graves. No sé qué voy a hacer, le dije. Yo tengo una idea. ¿Te parece si te invito a cenar? Me lo preguntó de una manera que me hizo pensar que se trataba de algo más que una simple cena. No me equivoqué. Poco después nos encontrábamos de nuevo en el hangar de su familia. ¿Puedo saber a dónde vamos? Pablo me contestó solo con una sonrisa. Esta vez no subimos al helicóptero, sino a un jet privado de grandes proporciones. No puedo creer que esté haciendo esto. Comenté. Una hora y media después, aterrizamos en un pequeño aeropuerto en medio de la nada. Al abrir la puerta del avión, ya nos esperaba un chofer junto a una camioneta negra, listo para llevarnos a donde fuera que Pablo tenía planeado. Tardamos media hora avanzando por un camino de carretera en medio de unas montañas de gran altura. Supuse que estábamos en la parte de la cordillera del país, sin haber salido de él, la frontera opuesta al mar Mediterráneo. Llegamos a un pequeño restaurante, muy modesto. Era un lugar adornado con series de luces que le daban un aire romántico. ¿Ya me puedes decir dónde estamos? Pablo me explicó que estábamos en un pequeño pueblito, justo en el corazón de las montañas en el extremo de nuestro país, en un lugar que era el secreto mejor guardado de esa zona. Nadie sabe que existe. No está abierto al público general. ¿Y entonces cómo se mantiene? Cuando pasamos al interior me di cuenta de que sí. Era un lugar especial. Conté cuatro mesas, no más. Estaba decorado a detalle, con un estilo clásico que le daba un toque casero. De inmediato se nos acercó un camarero que nos llevó hasta la única mesa que estaba preparada con servicio para recibir comensales. «Bienvenido, señor Cooper», dijo el camarero. «Es un placer tenerlo de nuevo por aquí. Ya tenía mucho tiempo que no venía». «Dos años», respondió Pablo. Luego me presentó. «Ella es Lily Rose». «¿Lily Rose? Él es Connor». «Mucho gusto, señorita». «Mucho gusto, Connor». «Connor nos ha atendido desde que tengo memoria, cuando de niño papá me traía aquí». «El señor Cooper viene muy seguido». «Es como de la familia». «Connor», Lily se encuentra un poco triste. «¿Qué nos recomiendas?» «Señorita, la vida es tan corta que no vale la pena caer en tristezas. Nada, absolutamente nada debe tener la capacidad de robarnos la paz». «Si le parece, joven Pablo, les prepararemos la especialidad de la casa». «Costilla de cerdo tierno en jalea de piña». A Pablo se le iluminó el rostro. «No sabes lo que había estado esperando este momento». Pablo tenía razón. Aquí era un lugar tan exclusivo que jamás habría de olvidar. Yo creo que no exagero si digo que lo que cenamos esa noche ha sido lo más delicioso que he probado en mi vida. Y no solo los alimentos se quedarán en mi memoria, sino todo el concepto y el trato que nos brindó Connor. La escena parecía sacada de una película de príncipes y princesas. De pronto mis problemas no parecían problemas. Y todo alrededor se conjuntó en armonía para convertir ese momento en algo increíblemente especial.